Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Planticas contra Zópicos 2 Chirico Edition Básicamente, tras conseguir estas moneditas, haciendo los desafíos del coquete, vamos directamente a la pantalla 6, ¿vale? Que es por la que, bueno, por la que tenemos que continuar, básicamente Tenemos al cañonete, o sea que, caña del capitán, y también tenemos al caracubo, o sea que, ojito, cuidado What? ¿Qué es eso? Esperad un momento, eso sí que tengo, o sea Quiero saber, ¿habéis visto esa escoba, tío? Quiero exactamente saber, a ver si puedo, a ver si puedo, porque no siempre es como deseo, obviamente Pero vamos a ver si puedo saber, ahí estamos, a ver qué significa esto, la de la escoba esta Tarjetas vacías, es lo que pone, bueno, pues vale Tú, evidentemente, vienen zombies importantes, ¿viene el barrilete? No, no viene, vale O sea que, por lo menos, por esa parte, vamos bien A ver Ah, vale, para vaciarlas todas, básicamente Mira, un botón para quitar todas Oye, algo es algo Y digamos, voy a ponerte a ti, evidentemente Vamos a hacer una combinación similar Es que tampoco Me van a venir bastantes Uy, pero, vamos a ver Venga, te voy a poner a ti, que luego siempre Hay, hay, hay pa' todos Hay pa' todos No, te voy a quitar a ti Y te voy a poner a ti Ah, no, calla, calla, calla Que no era eso lo que quería, de hecho Quítate Ponle a... A... Esa combinación Esa era la que quería Vamos a ver En esta bandera 6 De bares piratas En la edición chínica Como siempre ¿Qué es lo que nos encontraremos? ¿Cómo sucederá la pantalla? Pues lo veremos ahora mismo Ay, madre mía Estos refriados Ya empiezan a aparecer Fuertemente Bueno, los zombies vienen Primer zombicico Vamos a agarrar un poquito Porque evidentemente Quiero poner a este Por razones obvias Venga Girasolicos Lo que pasa es que Ahora van a poder venir Muchísimos capitanes Y eso No es que me guste demasiado La verdad Pero bueno Vamos a ir poniendo Por ahí Para que el cooldown A ver Necesito sol Mira que os cuesta sacar sol Es que es increíble Macho Mira que les cuesta Madre mía Tío Es que es increíble Les cuesta muchísimo Tío Qué lentitud Ahí estamos Muy al límite Pero bueno Al fin y al cabo Es lo que hay Voy a ponerlo aquí Vale Vamos allá Con tranquilidad Tampoco te alteres Vamos a poner Dos filas de esto Por lo menos ahí No, que hay leño Vamos a poner dos filas Seguramente O sea que Seguimos poniendo Estas cositas Y ojito con las filas De arriba Vale Voy a ponerlo aquí Hasta que aparezca El cooldown otra vez De la noz patata Aquí lo tenemos Bien Perfecto That timing Chaval Eso me ha molado No te lo puedes imaginar Pero no te preocupes Que vamos a seguir Haciendo Vamos a seguir Leándolo un poquito Vamos a poner Estas cositas Por aquí Mira esto Por aquí Por ejemplo Para que haya un mix ¿Sabes? Vamos allá Ahí que vaya atacando Y ojito Deberíamos por lo menos Cubrir estas zonas La verdad es que no Va a ser más útil Esto De hecho le quitaré ahora Seguramente Este de aquí Porque no va a ser demasiado ¿Sabes? Entonces ahora lo que hago Es simplemente En cuanto pueda Hago Ras Y avanza un poquito La fila Para cubrir esta zona Y esta va a ser Nuestra estrategia A ver Un poquito Vale Oh no puede ser ¿En serio? Ahí está No le das No me lo puedo creer Wow Se me han colado por ahí Pero Todo lo que han querido ¿Sabes? Se lo zampan Si está delante Buah Que mal eso ¿Tú crees que le daré? Lo voy a probar Lanza Sí Con eso sí que le doy Vale Menos mal Retrocemos un poquito esto No te preocupes Que no ha pasado nada No ha pasado nada Ponemos esto por aquí Voy a quitarte a ti Que no vale es para ahora mismo La verdad La verdad es que no Tiene que engañarnos Que no he tocado ¿Ves? Oh Te ponen cosas para que toques Sin querer No te preocupes Lanza eso Cubrimos la de arriba Y ya está Ya está Tranquilidad Tranquilidad Hombre No te lo voy a negar Que vendría de lujo Que la patata ya saliese Y se escapa tío Es que es brutal Macho Fuera Ahí Por fin Puedo cubrir las cosas Como se merecen Venga Venga caña Venga vamos ahí Con tranquilidad Y con cuidado Bien Hay una patata Que está bastante Tocaíta Pero da igual Vamos a cubrir la fila Que no tiene Total Se nos van a colar otra vez Ese es el problema Pero Allá vamos Bien Traca 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 No te lo zampes ¿Quién ha dicho Que podías? Uh Ojita abajo Problemas Problemas Vale Va a atacar Ese grupito No sé si lanzarlo No Yo creo que no Que le vaya atacando Tranquilamente Ahí estamos Vale Ahora es el momento Ojito Ahí estamos Bien Vamos Vamos Tranquilidad Hacemos así Recibimos esto Y eso Que vayan cayendo Al agua Vale Que vayan haciendo daño Bien Al agua Eso mola No quiero gastar El 30 O si Venga Si Va Ahí estamos Vale Recogemos nuestras moneditas Y pantallito Que nos hemos pasado Bien Eso me gusta Se activa una puerta más Que necesitamos tres Moneditas Tres Ya ves Perdón Y mira quien tenemos aquí Ole Para conseguir cositas Para nuestro dragoncete El dragoncete Joder Si que me molaría conseguirlo La verdad Porque es que viene tan bien El maldito dragoncete Tío Ay dragoncete Ay he tocado algo He tocado la pantalla 6 otra vez Sin querer No Que he tocado He tocado lo de los Cocos Si tú lo dices Si tú lo dices Pero bueno Un poco falsete Eso ¿No? Dale Me caña Bueno Vamos a abrirla Ojo eh Vale Más soles A ver que abra la puerta Y ojo Aquí hay un hueco O sea que esto es importantísimo Aquí tenemos al lirio Vale Guay Debería ir intercalando Estas pantallas Sinceramente Porque vienen bien Para conseguir las cositas Ya lo sabéis Vienen bastante 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 Bien Lo que pasa es que esto No El zombie stain Me costó El jetty lo hice ¿Os acordáis? Pero esto es para los disfraces Y este era Pues para lo mismo Al fin y al cabo Vamos a ver una cosita Voy a ir al Esto donde Aquí El almanaque Está aquí Vamos a ver El hongo este Que me van a dar ¿Dónde está? Esperad un momentito Si lo veo Claro Como me lo he saltado Aquí ¡Ah! Es el que lanza cartas ¡Ah! ¡Qué bueno! Vale, vale Es el que lanza cartitas El que me van a dar Bueno Pues ya veremos Como es No soy muy fan De los De las setas De los hongos Ya lo sabéis Pero bueno Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es que esto Vamos a ver ¡Uh! ¡Uh! La batata caliente ¡Uh! Este Pero es que no le tengo Es que no le tengo Es que no le tengo Pero ojo Vendría de bien Bueno No lo sé Vamos a adaptarle a este Que nos den cositas Para este Debería ir intercalándolas Debería Porque no siempre Tengo tiempo Todos los días Para poder jugar yo Por mi cuenta Y debería Además son pantallas Y al cabo Ah, pero además Me sale el enfrentamiento De la otra vez Pensaba que iba a ser El de mares piratas Pensaba Otra cosa es que sea así Aquí ¿Qué tal si te congelo un poco? Ahí estamos Bueno, yo voy a ir poniendo cosas Vaya tela, eh Que bastardo eres Me pones esto ahora mismo Atácale ahí a saco Toma ya lo que le ha bajado la vida ¡Madre mía! Cógela un poquito Venga Analiza ahí un poquito Que viene bien Ojito Mira quién viene Cógela Vale, congelas al primero Obviamente Bien Este ataque está muy bien Me ha gustado Voy a esperar A ver dónde se pone Voy a poner esto por aquí Vale, arriba O menos magro puesto A ver, ojito Porque lo importante Es darle caña a él Vale A ver cómo lo hago Voy a poner cositas por aquí Voy rellenando las filas Que quieras o no Siempre van a venir bien A ver cómo lo puedo hacer Mira, dos nutrientes Que van a venir Vamos No bien, lo siguiente Eh, espera, espera, espera Dale caña ahí Pero de la buena ¿Sabes? Le has dejado aturdido Dale caña a otra ¡Oh, no! Va de huella, va de huella Va de huella ¡No! ¡Cómo me la ha liado! Fíjate, la han aturdido Eh, eh Ahí Muy bien, muy bien Vamos a ir poniendo Estas cositas por aquí ¡Ay! Me lanzas un zombistain No, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me lanzas un zombistain Ahora, tío ¡Ah, te lo llevas! Gracias ¡No saltes! Venga ¡Qué bastardo, tío! ¿Eh? Ahí lo has visto, tú Tengo que ir poniendo cositas En la pedrolos ¡Fuera! Necesito el nutriente Necesito Atácale al nutriente ¡Hombre! ¡Hombre! No me lo puedo creer, tío ¡Calla, calla, calla, calla! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, le di, le di, le di! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué al límite, tío! ¡Al límite, chaval! ¡Oh, lo menos mal que saltó a la fila de arriba! Si no hubiese perdido, tío ¡Uh! Triple S que he conseguido Y por lo menos Ya que han cambiado la La planta del mes Por así decirlo He conseguido Estoy conseguiendo por lo menos Piecescillas De las que no he podido conseguir Debido a todos esos días Que estuve sin Sin jugar Y me alegro un montonazo, tío Me alegro un montonazo Bueno, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido, por favor No podéis entrar al botón me gusta Justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos En el siguiente episodio Un saludo, chicos Nos vemos Y hasta la próxima ¡Chao!